¡Ay! 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 Sigo cantando la verdad Pero nuestro término… son cosas de la vida el amor que me diste jamás lo he de olvidar y aunque también te quise esta es mi despedida Es temo que al mirarnos, volvamos a empezar Ala, ala, vuelve y escucha la realidad Por eso es que te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Yo quedaré en tu mente, como un sueño olvidado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Por eso es que yo te pido, que nos digamos adiós Teniendo otro que te quiera, mamita, no te hago falta yo Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos No, no fue tuya la culpa, por buscarte un nuevo amor Fue una cosa inevitable, pero tampoco la culpa la tuve yo Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Ya tú lo verás, la culpa fue del destino Que solo por un momento, se cruzó en nuestro camino Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Yo quedaré en tu mente, como un sueño olvidado Tú serás en mi vida, solo un amor robado Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos L-E-I-L-E-A, sigo cantándote la verdad L-E-I-L-E-A, es la pura realidad Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Ya lo nuestro terminó, son cosas de la vida Del amor que tú me diste, nunca lo podré olvidar Por eso yo te pido, que me digas adiós Que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos Sigue tú por tu sendero, ya seguiré por el mío Pido a Dios que tengas suerte mujer, y que te vaya bonito Por eso yo te pido, que me digas adiós Debemos separarnos, por el mundo de los dos ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 MP